Estuvimos conversando con Harold Velásquez y esto fue lo que le preguntamos en Esperanza Urbana. ¿Cómo puedo identificar quién realmente es mi amigo? Yo creo que el factor más importante que nosotros debemos tomar en consideración a la hora de identificar quién realmente es nuestro amigo es el hecho de ver hacia dónde esa persona nos impulsa y de qué manera esa persona influye a nuestra vida. Me parece muy incoherente tener un buen amigo que te influye a hacer cosas malas. No me parece coherente tener un buen amigo que te busque simplemente por intereses o que te incite a hacer cosas que él mismo sabe que no deberían hacer. Por ende, yo creo que es bien importante evaluar hacia dónde nos está impulsando esa persona. Si realmente cuando nos unimos con él, nutre nuestras vidas, nos acerca a Dios y nos hace crecer como persona o nos incita a hacer totalmente lo contrario o simplemente nos busca por intereses. Yo creo que eso es lo más importante que debemos considerar a la hora de identificar quién verdaderamente es nuestro amigo. Yo creo que eso es lo más importante que debemos considerar a la hora de identificar quién verdaderamente es nuestro amigo.